Pues ahí está, no más violencia, 800-108-4053, el número que tienen que marcar mujeres. Recuerden que en el Estado de México contamos con ayuda, con apoyo, con una red de apoyo para todas las mujeres y contamos también con albergues. Es muy importante que sepamos que esto existe porque hay mujeres que permanecen en el círculo de la violencia porque no saben a dónde ir y a dónde ir. Y con sus hijos, estos lugares los pueden recibir y es importante, por supuesto, saber que en el Estado de México lo tenemos. Ahora sí me voy directo con nuestra invitada, Patricia Frías, ella es psicoterapeuta. Patricia, qué bueno que estás por acá porque el tema está bueno y la verdad es que como que uno dirá, ay, ¿cómo? Pues si en la familia estás en tu lugar seguro, a veces no y a veces el bullying empieza en casa. Exactamente. Regularmente se escucha más que en la escuela, incluso en el trabajo, pero no, incluso dentro del hogar se da esta situación de intimidación y agresión.